El coche no era el mal lugar La noche resultó ideal Aquella canción de Rossi fue la señal Tu piel se fundió con mi piel Y Brian Ferry dijo ok Aquella canción de Rossi fue lo que fue En la trasera del capó Mientras sonaba el transistor Aquella canción de Rossi fue el detonador Que el mundo acabó por surgir Entre mi lengua y tu carmín Aquella canción de Rossi fue decir tú que sí Aquella canción de Rossi fue lo que inició nuestro gran amor Que inició nuestro gran amor Y después todo acabó Y después todo acabó ¡Gracias! 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 Надiar Ni hablar Ni señal Ni se Ni contar Aquella canción de rock, sí, fue lo que fue Oí casi entrando tu reacción Cuando viste salir el sol Aquella canción de rock, sí, de pronto se cayó El recuerdo empezó a vivir Un poco en ti y un poco en mí Aquella canción de rock, sí, no existe porque sí Aquella canción de rock, sí, fue lo que hizo nuestro gran amor Y después todo acabó Y después todo acabó Aquella canción de rock, sí, fue lo que hizo nuestro gran amor